Los españoles gastarán un 11,5% más esta próxima Semana Santa, con un promedio de gasto de 280 euros, según se desprende de una encuesta realizada por el Observatorio CTLM, que revela que son menos los que piensan viajar, el 28% frente al 35,2% del año anterior. Un 28,4% de los consultados tiene pensado gastarse como máximo 100 euros, mientras que el 20,4% declara un gasto de entre los 200 y los 500 euros. Por otra parte, el impacto de la huelga ya finalizada de recogida de basuras en la capital malagueña de cara a la Semana Santa ha sido por ahora no demasiado elevado. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol ha realizado sus correspondientes estimaciones entre los hoteles de la capital, que revelan que de media se tienen ya reservadas el 80% de las plazas, lo que supone cuatro puntos menos de lo que se esperaba por la velocidad que estaba teniendo este destino en lo que va de año. En cualquier caso, los hoteleros sí lamentan la imagen que se ha dado de la ciudad durante estos días, tanto a escala nacional como internacional. La mayoría de los turistas que vienen a Málaga capital, los hoteleros por ahora, están manteniendo los precios fijados para Semana Santa, desechando la realización de ofertas para captar más viajeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!